ALEM, Esquina de Fuegos, inaugura un nuevo espacio dedicado a una experiencia gastronómica, combinada con la música acústica en vivo para cada jueves. Esta semana será Perro Loco la banda que le dé la apertura definitiva. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes. Sí, mirá, nosotros venimos desarrollando el proyecto de ALEM desde hace ya un tiempo y teníamos como un pendiente que era el hecho de poder activar nuestras galerías y nuestra vereda y abrir, digamos, nuestro bufet que si bien estaba proyectado por un poco antes, bueno, vino retrasándose y quisimos, digamos, en febrero hacer como algún evento especial para poder mostrarlo y decidimos armar un ciclo de música en vivo para los días jueves, que se van a hacer justamente al aire libre y aprovechando, digamos, el espacio exterior del local y en un ambiente un tanto más descontracturado. O sea, vamos a jugar justamente con esto que formó parte del proyecto inicial, que es el bufet, entendiéndose el bufet en este caso como se entiende en Argentina, como el bufet de los clubes, como un lugar de despacho de bebidas y de comidas en forma más ágil, más rápida, con algunas promociones. Y bueno, para eso, digamos, montamos cuatro espectáculos que ya están agendados y que los estamos promocionando de cuatro grupos de música en vivo. Y bueno, vamos a tratar de armar una jornada temprano, los jueves arrancando tipo 20, 30 horas. Y nada, vuelvo a decirte, tratando de proponer un lugar de encuentro fundamentalmente, que es como esencialmente fue pensada al armar esta vereda, que es espectacular, que está, digamos, si ustedes la pueden ver, y la gente que ya la ha podido disfrutar con el servicio tradicional que nosotros venimos brindando. Nada, se trata un poco de potenciar como un costado más, digamos, de lo que es este negocio y tal como lo pensamos, digamos, al momento de arrancar, de arrancar con ideas. Francis, bueno, ¿qué expectativas tienen para esto? Porque bueno, uno ve, o sea, sabe, ¿no?, de lo que es Alem Esquina de Fuegos, que cuando pasa, bueno, se imagina cómo será por dentro, esta vez la oportunidad de hacerlo afuera, teniendo, bueno, lo que es Avenida Santa Fe, casi a kilómetros, ¿no?, de lo que es el ingreso a la ciudad, la gente pasa, la gente puede ver, eso también, bueno, es un atractivo, ¿no?, mostrar lo que hay aquí en la zona. Mirá, esta es una esquina muy tradicional de la ciudad, en donde funcionó siempre todo tipo de locales gastronómicos, nosotros le dimos una vuelta de rosca, lo hemos invertido y hemos armado un lugar muy bonito, muy lindo y, bueno, muy funcional. La propuesta que tenemos ahora para febrero es el buffet, el buffet es una parte gastronómica un poco más descontraalturada, en donde vamos a estar trabajando con comidas más rápidas, más simples, más sencillas, pero siempre dándole un toque a la parte gourmet que nosotros estamos acostumbrados en Alem, en donde va a haber sándwich, va a haber picada, va a haber, aparte de la carta tradicional, ¿no?, y vamos a una parte más descontraalturada, en donde se pueda comer sin vajilla, que sea más rápido, más ágil, y que la gente pueda llegarse también a la barra buffet que hicimos en la vereda de Alem y pedirse un corte o pedirlo directamente al parrillero o verlo, cómo lo están preparando. La parte musical se arma con acústico todos los jueves de febrero, vamos a tener un grupo distinto, en donde también vamos por una parte musical linda, diferente, fina, como Alem lo tiene acostumbrado a todos nuestros clientes, y bueno, pensando en el lanzamiento de la vereda, si bien, como decía Marcelo, venimos un poquito atrasados, pero es por una cuestión de que no es fácil terminar de hacerlo y resolverlo, pero bueno, queremos darle la vuelta de tuerca que le faltaba a la vereda nuestra y empezar a potenciar los jueves para esta nueva propuesta gastronómica que tiene Alem. Y también, si en caso de lluvia se va a pasar para los días domingo, el mismo show para el día domingo a la tardecita, que en este caso, si tenemos algún jueves con mal tiempo, lo pasamos directamente al domingo con la misma propuesta musical y gastronómica. Bien, pero bueno, más allá de algún leve retraso que se pueda tener en algunas cuestiones, los cuatro jueves de febrero ya están prácticamente pactados, organizados, o sea, este jueves ya va a haber show musical. Sí, sí, ya arrancamos este jueves y la idea es que el bufet, para decirlo de alguna manera, y la vereda va a funcionar diariamente, digamos, no es que solo va a funcionar los días jueves. Los días jueves, digamos, bueno, ponemos este evento musical como una excusa y un atractivo adicional para nuestros clientes, pero la idea es que la vereda pueda disfrutarse diariamente y que puedan encontrar también este producto adicional que nosotros vamos a estar brindando diariamente, o sea, no solo los días jueves. Vuelvo, esto es como una puesta en marcha y como un arranque de un adicional de lo que ya venimos haciendo. Con las características de lo que decía Francis, es decir, nosotros cuando pusimos esto tratamos de recatar una esencia, digamos, de un lugar histórico de la ciudad al cual, digamos, ayornamos, pero respetando el espíritu que el lugar tenía, que era el espíritu de un bodegón y el espíritu de un viejo servicio, digamos, de gastronomía. Nada más que, bueno, con una apuesta muy alta en lo que es la calidad de producto y en lo que es la estética, digamos, del lugar. O sea, conserva el espíritu con una estética absolutamente nueva y se van a encontrar en la vereda con exactamente lo mismo. O sea, no hay una vereda en Cañada de Gómez que pueda permitir de golpe el tema de tener acceso al lugar donde se cocina, a las brasas, a los fuegos. Inclusive el producto que vamos a estar brindando dentro de lo que es este buffet, para decirlo de alguna manera, siguen vinculados a las llamas, siguen vinculados los fiambres tradicionales, siguen vinculados los productos regionales y a una determinada calidad, digamos, de la cual no estamos renunciando, ni mucho menos, digamos. Es, vuelvo a repetirte, abrir un espectro más de servicio y siempre con la misma impronta. Por eso, digamos, rescatamos también el término de una palabra como buffet, que es una palabra que tiene toda una connotancia emocional y para la gente más grande, el buffet de los clubes o acceder al servicio de buffet, tiene toda una carga que para nosotros es muy importante transmitir también, digamos. Así que, bueno, nada, fue la idea con la que arrancamos originalmente y ahora estamos tratando de día a día ir plasmándola e ir consolidándola sin bajar. Tal vez la demora también tiene que ver con que no hemos bajado las expectativas respecto a la puesta en escena, respecto a la escenografía, respecto a la puesta del local y respecto a la puesta del producto. O sea, hay una puesta muy alta y, digamos, bueno, estamos tratando de estar a la altura de lo que originariamente pensamos, digamos, al hacer esto. Francis lo define siempre como una experiencia gastronómica y creo que es lo que tratamos, digamos, un poco de mantenernos en esa línea, que quien venga acá, así sea a comer un sándwich, se encuentre con una experiencia gastronómica, se encuentre con sabores, se encuentre con el rescate de una tradición, pero también con todo un nuevo estilo, digamos, en gastronomía que nosotros tratemos de que esté presente, desde nuestra bodega hasta nuestro producto. Francis, hacemos la invitación formal, entonces, para este jueves, que, bueno, ya está el primer show musical de Perro Loco, si no me equivoco, son los primeros que, bueno, que inauguran esta nueva sección en Alde Mezquina de Fuego. Sí, este jueves, bueno, lo esperamos, la propuesta gastronómica, vamos a tener unos sándwiches de bondiola, de vacío, pero, bueno, la parte de cocción va a ser braseada, carne volada, desmenuzada, es decir, una propuesta diferente a lo clásico y lo tradicional que se ve en la ciudad, vamos a estar trabajando también con promociones en lo que es cerveza, en tragos, va a haber dos por uno, va a haber tres por cuatro, va a haber un montón de cosas interesantes para que la gente pueda venir, disfrutar y pasarla realmente bien y ni hablar con la música de Perro Loco, que acá en la ciudad ya lo conocen, un acústico de Perro Loco que suena genial y tenemos un lugar hermoso, los clientes son muy lindos y la comida está espectacular, así que los esperamos a todos este jueves y todos los jueves de febrero para disfrutar de buena música y buena comida y, bueno, y todas las noches en Alén, todos los días de mediodía, estamos con la calidad que nos caracteriza y con la atención de los chicos que realmente viene siendo muy bueno. ¿Requiere reservación previa? Sí, sería genial que reserven porque tenemos un local que tiene una limitación de cupos de gente, no es un local muy grande y, bueno, gracias a Dios venimos con mucha concurrencia y sería bueno que reserven para asegurarse el lugar. Bien.